¿Dónde está la abundancia en el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante a abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despientaron a sus hijos, salieron de sus casas, hicieron visitar la calle el fútbol, visitar la calle el fútbol. Llega con el ruido, con los muertos y las fieras, para quieto, hoy no hay deberes. ¿Cuál es el telar ahora? ¿Quién la tejedora? ¿Quién hará de vaso hasta estallar? Ahí está la angustia entre afanes y negocios de los entes. Duerme palpitando, rasca como esa esfera la sed o la resaca, su boca huele a duda y a dolor. Un pisito en la calle el fútbol, quiero un pisito en la calle el fútbol. Un pisito en la calle el fútbol, quiero un pisito en la calle el fútbol. ¿Cuánto cuesta un segundo de todo el mundo? Quiero tres minutos y medio. Y estar ebrio para siempre, como premio por ser justo todo el tiempo, que Dios ofrece eso. Es la casa del pobre, la más cara de limpiar. Es Stalin tu padre y el de todos los demás. Es el amor de madre, una cuestión social. Son de esos ojos negros los que aprendieron a odiar. Quiero un pisito en la calle el fútbol, un pisito en la calle el fútbol. Quiero un pisito en la calle el fútbol. Quiero un pisito en la calle el fútbol. Quiero un rato que OoohP Compante, que